El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 10 de septiembre y recordamos a San Nicolás de Tolentino. El nombre de Nicolás significa victorioso con el pueblo. El sobrenombre Tolentino le vino de la ciudad italiana donde estudió y trabajó. Sus padres, después de muchos años de matrimonio, no tenían hijos. Y para conseguir del cielo la gracia que les llegara algún heredero, hicieron una pregrinación al santuario de San Nicolás de Bari. Al año siguiente nació este niño. Y en agradecimiento al santo que les había conseguido el regalo del cielo, le pusieron por nombre Nicolás. Ya desde muy niño le gustaba alejarse del pueblo e irse a una cueva a orar. Cuando ya era joven un día entró a un templo y allí estaba predicando a un famoso fraile Agustino, el padre Reginaldo, el cual repetía aquellas palabras de San Juan. No amen demasiado del mundo ni las cosas del mundo. Todo lo que es del mundo pasará. Estas palabras lo conmovieron y decidió hacerse religioso. Pidió ser admitido como Agustino y bajo la dirección. Del padre Reginaldo hizo su noviciado en esta comunidad. Ya religioso lo enviaron a hacer sus estudios de teología. Y en el seminario le encargaron de repartir limosnas a los pobres, que fue acusado ante sus superiores. Pero antes de que llegara la orden de destitución de este oficio, sucedió que impuso las manos sobre la cabeza de un niño, que estaba gravemente enfermo diciéndole, Dios te sanará. Y el niño quedó instantáneamente curado. Desde entonces los superiores empezaron a pensar, ¿qué sería de este joven religioso en el futuro? Por ejemplo, ordenado sacerdote en el año 1270, se hizo famoso porque colocó sus manos sobre la cabeza de una mujer ciega y le dijo las mismas palabras que le había dicho a aquel niño. Y la mujer recobró la vista inmediatamente. Fue a visitar un convento de su comunidad y le pareció muy hermoso y muy confortable y dispuso pedir que lo dejaran allí. Pero al llegar a la capilla oyó una voz que le decía, A Tolentino. Comunicó esta noticia a sus superiores. Y a esa ciudad lo mandaron. Al llegar a Tolentino se dio cuenta de que la ciudad estaba arruinada moralmente por una especie de guerra civil entre dos partidos políticos, los huelfos y los giberinos, que se odiaban a muerte. Y se propuso predicar como recomienda San Pablo, oportuna e inoportunamente. Y a los que no iban al templo les predicaba en las calles. A Nicolás no le interesaba nada aparecer como sabio ni como gran orador, ni atraerse los aplausos de sus oyentes. Lo que le interesaba era entusiasmarlos por Dios y obtener que cesaran las rivalidades y que reinara la paz. El arzobispo San Antonio, al oírlo, exclamó. Este sacerdote habla como quien trae mensajes del cielo. Predica con dulzura y amabilidad. Pero los oyentes estallan en lágrimas al oírle. Sus palabras penetran en el corazón y parecen quedar inscritas en el cerebro de quienes escuchan. Sus oyentes suspiran emocionados y se arrepienten de su mala vida pasada. Uno de sus señores se propuso irse a puerta del templo con un grupo de sus amigotes a boicotearle con sus gritos y desórdenes. Un sermón al padre Nicolás. Este siguió predicando como si nada especial estuviera sucediendo. Y de un momento a otro el jefe del desorden hizo una señal a sus seguidores y entró con ellos al templo y empezó a rezar llorando de rodillas muy arrepentido. Dios le había cambiado el corazón. Nuestro santo recorría los barrios más pobres de la ciudad, consolando a los afligidos, llevando los sacramentos a los moribundos, tratando de convertir a los pecadores y llevando a la paz a los hogares desunidos. En las indagatorias para su beatificación, una mujer declaró bajo juramento que su esposo la golpeaba brutalmente, pero que después que empezó a oír al padre Nicolás, cambió totalmente y nunca más la volvió a golpear. Y otros testigos confirmaron tres milagros obrados por el santo, el cual cuando conseguía una curación maravillosa les decía, no se lo digan a nadie, den gracias a Dios y no a mí. Yo no soy más que un poco pecador de tierra. Murió el 10 de septiembre del año 305 y 40 años después de su muerte fue encontrado su cuerpo incorrupto. San Nicolás de Tolentino vio en su sueño que un gran número de almas del purgatorio le suplicaba que ofrecera oración y misas por ella. Desde entonces se dedicó a ofrecer muchas santas misas por el descanso de las benditas almas. Quizás a nosotros también nos quieren pedir ese mismo favor las almas de los difuntos. ¡Gracias!